Para, joder, para. Hoy día, tu actitud marmoria te condena. Date cuenta que tu estructura ósea no osa por la tocha perpetuada de crepitud tan poco próspera la figura de los que te rodean lacrimógena. Calla, joder, calla. Es cosa mía, mi rectitud corpórea. Y como se desordena mi mandíbula en mi patógena persona a la que le gusta estar bajo la luz de mil atmósferas, tu desventura no deriva de mis óperas. Pues yo lloro cuando los rayos en mi retícula muestran por rayas de medio pollo la imagen de cómo están retorciéndose tus lábios y mandíbula. Pues llora tanto y llora porque ahora voy a por el gallo y cada partícula me ayuda a ponte así que tú ponte una pantalla o la uso yo de base que tu cobardía se me hace asidua. Tú te dio tu ser sacañinente amor, tírate a trote como un titán en su transporte contra mi tiranía. Deja de tiritar tiritas que de mí eres títera de tropiezas con todo, te hace turno torpe. Tus temores de trastornado trataría torturándolos de turnos a tirones, con tus terrores en mi totalitarismo y tintes de tártar esceticismo te refolcando tu tragedia. Mientras tanto tú te es patética temblando al oír por tregésima vez como la mía auténtica trata de reinterpretar este triunvirato troceado entre tú, yo y lo que estoy pintando. Mi reina, recorro con rabia tu respuesta, tu ruina resta y me irrita, retrocede en tu rifa ridículo, reptando, rebobina tu ruta, retente en tu rueda. Te reto a que el grito raudo mal no repercuta, mas ya sé que romperás las riendas. Revelo que no tendrás relevo, roto en mi rencor a raíz de mis respetos. Si me voy, la metástasis se maximizará hasta que se muera, si se va, el martillo será un martillo cual lanza de Atenea. Así que por ella, hasta que la saque o hasta que me meta, hasta que la saque o hasta que me meta, yo por ella voy a mantener esta paráfrasis, este mantra cual catarsis, que un apuro no te destruya, que con la curva de tu boca como aullo, ahuyentarás al disturbio que a tu bienestar excluya. Que un apuro no te destruya, que con la curva de tu boca como aullo, ahuyentarás al disturbio que a tu bienestar excluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!